Hemos tenido que demorar un pelín ese momento, pero os aseguro que va a parecer muchísimo la pena porque va a ser la primera vez que lo hagamos en directo. Si no os importa, yo voy a hacer las señales sonoras y vosotros hacéis de mí cuando llegan los 8, ¿vale? Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¿Cómo conservar la nieve entre las brasas del incendio? Y no puedo cambiar, será que soy muy viejo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante. Y mi cabeza gira locamente en sentido inverso al que lleva la órbita terrestre. Y eso me hace equivocarme una y otra vez. No te creas lo que dicen de mí. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy errante. Yo no puedo darte lo que quieres. Yo no puedo darte lo que ninguém las mervas. Yo no puedo negar lo que puedes mirar y buscar lo que quieres Una y otra vez Una y otra vez Yo no puedo darte lo que quieres Porque soy mutante Y mi cabeza gira locamente En sentido inverso Al que lleva la órbita terrestre